Hola, bienvenidos al canal de Master of Nanto y vamos a explicar lo que serían las runas para Malzahar ¿Por qué? Pues porque Malzahar ahora está muy fuerte y queríamos ver también magos en la midlane así que comentaremos a este personaje que tiene ahora muy buen winrate y le pondremos lo que serían las runas de brujería porque son las que mejor van lo que nos pondríamos en la que sería la runa estrella nos pondríamos a invocar a Eri porque como ya decimos en muchos vídeos Cometa Arcano hace más daño pero se puede fallar por eso se está utilizando mucho Eri porque sabemos que no falla pero también os voy a avisar que en el siguiente parche nerfean a Eri o sea que ya podemos ir mentalizando que Cometa Arcano quizás se vea luego más así que estas dos serían las recomendables según nuestra forma de jugar y lo que queremos usar luego en lo que sería la siguiente runa nos pondríamos o banda de maná para tener sustain de maná que es de lo único que puede pasarle a Malzahar al principio de la partida cada minuto podrás lanzar una habilidad gratis y recuperarás una parte del maná que te falte es lo bueno de banda de maná y si no para potenciar nuestro ultimate sería el sombrero definitivo porque te da una reducción de enfriamiento y cuando completas los stacks de lanzar tantas veces tu ultimate hará que llegues hasta un 15% de enfriamiento para tu ultimate y esto es muy bueno para Malzahar luego otra que nos podría venir muy bien sería trascendencia porque el 10% de reducción de enfriamiento en el nivel 10 el exceso que tengamos también de reducción de enfriamiento se convertiría en daño adaptable o sea que si tenemos un 15 en la ultimate y un 10 aquí de habilidades más la ultimate sería un 25 en la ultimate solamente esto sería muy bueno eso sí también se ha visto a Malzahar con celeridad que te da un 4% más de velocidad porque Malzahar que es lo que tiene que es un poco lento y si haces los stacks pues la velocidad de movimiento adicional se te pone se te pone muy bien también valdría concentración absoluta por encima del 70% de vida y contra enemigos que sean a melee tendrás ventaja y tendrías siempre este daño adaptable yo recomiendo trascendencia para tener antes las habilidades y la ultimate vale y esto ya lo dejaríamos pues para otras personas que se quieran poner por ejemplo botas en perspicacia cósmica que haría sinergia con celeridad pero bueno yo prefiero trascendencia y lo que sería la última runa podemos optar o por piro láser que es lo normal para tener un buen early y hacer más pupa en el early y la otra opción ya de cara a una partida se alargue mucho y pasara de la media hora sería se avecina tormenta porque cuando pasa de la media hora se avecina tormenta es más potente pero claro por eso digo que como se avecina antes las partidas piro láser quizás sea mejor y como no aquí sería la rama de inspiración porque queremos coger perspicacia cósmica porque nos da un 5 de reducción de enfriamiento extra en todo lo que tengamos habilidades enfriamiento de objetos de objetos de invocador para todo esto va a venir perfecto y va a hacer sinergia con todos los enfriamientos que hemos puesto y si nos pasamos nos dará daño adaptable con trascendencia por eso recomiendo esta y lo que sería la otra runa podríamos optar por mercado del futuro porque puedes endeudarte 150 de oro cada 5 minutos eso es muy bueno y te podrás comprar un ítem antes la otra opción es que si cogemos si cogemos celeridad en la runa que hemos dicho antes pues calzado mágico que a los 10 minutos recibes unas botas gratis y un descuento para las botas cuando las subgradees cuando las vayas a subir eso va muy bien y te ahorras toda esa pasta además de que te da una velocidad tradicional de 10 puntos que las mantienes y cuando gradeas te mantienen esa velocidad extra si no nos gusta y nos enfrentamos por ejemplo contra un Zed pues nos podemos comprar el momento oportuno que es el cronómetro de un solo uso que es como un Zonias de un solo uso ¿vale? y que nos sirve para montar el Zonias también en caso de que nos enfrentáramos contra un Zed o alguien que nace una última test contra una persona que la mata prácticamente pues quizás esto nos pueda salvar la vida en algún momento concreto tenéis que ver contra qué enemigos vais a enfrentar y que os puede ir mejor otra opción que la gente también se coge a veces sería el Gestelio porque cada 20 segundos que estén en Friamentitud destello podrás lanzar cargando ese destello y atravesar alguna pared lo que pasa es que hay que canalizarlo durante 2 segundos pero bueno solo como detalle y lo que me gustaría es enseñar la build más clásica del señor Malzahar y que es muy buena por cierto porque Morrellonomikon vale bueno si empezamos empezamos con el anillo de Oran pero luego de primer ítem nos montaríamos Morrellonomikon porque da 100 de habilidad 400 de maná 20 de reducción de enfriamiento acordaros de la reducción de enfriamiento con trascendencia y la pasiva esa de que haces un extra por ciento de daño y va muy bien esas quemaduras que tiene el Morrellonomikon luego lo que sería y que haría sinergia con el Morrellonomikon también sería el Tormento de Leandri 80 de habilidad 300 de vida 15 de penetración mágica y la pasiva esa que durante 3 segundos quemas a los enemigos estos dos ítems hacen muy buena sinergia y con Balzajar más todavía y lo que sería el Cristal de Relay 300 de vida 75 de habilidad de poder y la pasiva esa que hace que el enemigo sea más lento esta también es buena contra tanques nos podríamos coger el Bastón del Vacío que da 80 de habilidad y 40 de penetración mágica contra tanques ya con lo que he dicho antes y esto ya sois la hostia en vinagre en momentos concretos que nos gustaría tener algo de vida extra también porque nos da 300 de vida 300 de maná 60 de poder de habilidad y los stacks que cada minuto te dan una bonificación de esos stats cuando llegas al minuto 10 son 100 más de vida 100 más de maná y 40 más de poder de habilidad así que este también es bueno para tener stats luego en el late y esta es en caso de que hagamos de falso support porque el ojo este del equinoccio serían 200 de vida 50 de regeneración de maná de base 35 de poder de habilidad 10 de reducción de enfriamiento y 2 de oro cada 10 segundos estas si somos supports luego las pasivas esas que se las leéis que es para poner los wards ¿vale? siendo falso support empezaríamos por esta pero si no lo normal es todo lo que he dicho más unas botitas claro que lo normal serían las botas de lucidez porque nos dan 10 de reducción de enfriamiento haciendo sinergia con todo lo anteriormente explicado y también un 10 de reducción de enfriamiento a los hechizos de invocador y esto hay que tenerlo en cuenta para lanzar ante lo que sería el flash o el teleport o lo que nos pongamos y en algunos casos si son demasiado tanques los enemigos además de habernos comprado lo que hemos dicho del bastón del vacío también las botas nos darían un extra de 18 de penetración mágica eso por si lo queréis tener en cuenta y lo más normal de hechizos de invocador con el señor Marzahar sería flash y teleport para volver antes a línea ¿vale? porque nos viene muy bien para volver a base recargarnos antes el maná y poder volver rápido a línea y la otra opción pues podría ser flash con vida con curación siendo support ¿vale? falso support o algunos casos que se ponen fantasmal probarlo como queráis y como mejor os vaya incluso lo he visto gente con ignite bueno pero lo normal es flash y teleport así que si os ha gustado darme un like comentar y sobre todo hinchos suscribíos hasta la próxima ¡Gracias!